Cada día crece el número de víctimas en el metro de Nueva York, pese a los esfuerzos de las autoridades. La realidad es que muchos lo aplican a la cantidad de enfermos mentales que tiene dicho estado y las víctimas de las drogas. A propósito, recientemente un sujeto es empujado por dos hombres a las vías del tren de Manhattan tras una intensa discusión. Aunque no perdió la vida el lesionado de 32 años, estaba dirigiéndose al centro de la ciudad de Nueva York en el tren número 2 cuando se enfrentó con los sospechosos a las 2 y 30 de la noche aproximadamente, hechos muy comunes en Nueva York. Hay que decir que las víctimas por esta práctica cada día crece, aunque en Nueva York no necesariamente sea la más usada con intenciones, pero sí una de las más frecuentadas por el descuido de muchos a la hora de tomar el tren. También es bueno recordar otro hecho en la parada del metro, el intento de quemar a un policía dentro de la estación del metro de Nueva York en Harlem y un concejal se topó con un pervertido en el metro frente al City Hall a plena mañana. Práctica que también muchos no escapan, principalmente mujeres. Para finalizar, es bueno recordar a Frank Jens, el tirador del metro de Nueva York, que luego de encontrarse culpable fue sentenciado a cadenas perpetuas. Vanessa Vásquez, América al Día.